Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados de la Piraiba. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Cilo, Chordata, Clase, Actinopterygii, Orden, Siluriformes, Familia, Pimelodidae, Piraiba. Especie de peces de la familia Pimelodidae en el orden de los siluriformes. Está considerado el pez gato más grande del Amazonas. Otros nombres científicos. Brachiplatistoma filamentosum, comunes, Lechero en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Valentón en Guaviare, Plumita en Caquetá, Filote y Laulau en Brasil, Zúngaro y Saltón en Perú. Características físicas su cuerpo es cilíndrico de coloración gris aplateado en el dorso y blanco. Se cree que puede alcanzar los 9,5 pies de longitud y las 500 LBS de peso. Tienen piel sin escamas, 3 pares de bigotes, ojos pequeños y de cuerpo lateralmente comprimido, con una aleta anal grande en la base, que corre del ano al margen anterior del pedúnculo caudal. La aleta dorsal, la pectoral, y las pélvicas tienen una base angosta y falta de espinas. Línea lateral marcada. Aleta adiposa corta, generalmente 7, 2, 8, 2, en la longitud esqueletal, su base igual a la base de la aleta anal. Dorsal con 6 radios. Aleta caudal ahorquillada y sus lóbulos se continúan en filamentos largos, la boca es subinferior y las almohadillas dentales de la maxila sobrepasan parcialmente las de la mandíbula. Los barbillones maxilares generalmente sobrepasan el extremo de la aleta pectoral. Distribución Cuencas del Amazonas, Orinoco, se ha registrado en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Habitan los canales de los grandes ríos blancos, incluyendo los tributarios de aguas claras y negras. También son frecuentas en el estuario del Amazonas. Los juveniles se encuentran tanto en las ciénagas como en los canales centrales de los ríos acuarios tanques de preferencia públicos de miles de litros. Presta especial atención a la calidad del agua. Se debe lograr una temperatura de 25-28 grados, KH6, 20-1PH6, 0-8 minutos, 0 segundos. Comportamiento esta especie migra río arriba, la mayoría de las veces durante las aguas bajas. Esta especie parece realizar migraciones, mas no forma grandes cardúmenes. Además de esto las migraciones no parecen estar relacionadas con la reproducción. Pues los individuos colectados no presentan un estado avanzado de maduración gonadal. Reproducción en cuanto a la fecundidad esta es de casi un millón de huevos en una hembra de 48 kilogramos. En general puede decirse que los aspectos reproductivos son poco conocidos, sin embargo hay evidencias de que desoban la época decreciente del río Amazonas en sus cabeceras. Alimentación se alimenta de peces, incluyendo su propia especie, serpientes, monos, perros, gatos, pájaros y toda clase de animales que puedan caer al agua. Peligro de extinción se encuentra en peligro de extinción debido a la sobrepesca de pedadores no tiene enemigos naturales en su estado adulto. Cuando son jóvenes suelen ser depredados por su propia especie. El hombre es su principal depredador. Importancia comercial por sus dimensiones y la calidad de su carne, es una de las especies con mayor demanda en la pesca comercial de la Amazonia. Es capturada principalmente durante el período decreciente del río cuando ésta realiza migraciones en cardúmenes próximos a la superficie de los ríos. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós. Go. Recuerda que la bases